La tentación de entrar a La Habana me obligó a venir otra vez, para como siempre andar cerca de mi gente. Es un mercado de los que se llamaba EJT, bueno, todavía se llama así. Me encanta escuchar a mis amigas cuando me dicen que hay de todo pero que no les alcanza el dinero que ganan. Primero me llevaron de cabeza para donde están los zapatos, esa es la obsesión de las mujeres de todas partes del mundo, son iguales. No sé qué tiempo estuvieron mirándolos todos, no sé de dónde salen, pero aquí están y no me pareció ver a nadie comprando. Hoy parece que no fue un buen día para las ventas. Después me encontré con unos calentadores de agua que dan miedo, pero a lo mejor resuelven, a pesar de su aspecto. Y seguí mirando, no sé si había de todo como dicen mis amigas, pero esto es lo que había. Y como es lógico, volvimos a la zona femenina, las gangarrias, la gente con el salario que gana, ¿compra esto o compra comida? ¿Cómo lo hacen? Lo de los vinos fue increíble, son diferentes pero todos tienen el mismo precio. Hasta sangría me ofrecieron, pero preferí dejarlo para otro día, porque uno se ha vuelto medio desconfiado. Uno no sabe qué le habrán echado a esa sangría, entonces la dejé pasar. Después me encantó ver cómo rayan el coco y te lo venden en libras. ¿Cuántas semanas estarán comiendo dulce, coco o coquito? Porque no vi ninguna fruta más. Bueno, sí, rectifico. Después vi unas barras de guayaba, pero me parecieron que estaban muy oscuras. Me explicaron que el color no era un problema. El tema es que estaban oscuras porque no eran de guayaba, sino de tamarindo. Amigos míos, me encanta La Habana. Aquí todo cambia por momento, pero lo único que nunca faltan son las javitas. Hoy me gustó al menos por un ratito volver a entrar a La Habana sin que nadie me viera. Oscar Suárez para Universo Increíble. ¡Suscríbete al canal!